El Ministro de Educación Alberto Sileoni dio su apoyo a un proyecto, a un amparo presentado para que Cablevisión introduzca en su grilla el canal infantil Paca Paca. La Asociación Civil Tendiendo Lazos debió recurrir a la justicia. Presentaron un recurso de amparo para que Cablevisión de Carmen de Areco incorpore a su grilla el canal infantil Paca Paca. En un contexto evidentemente político de desconocimiento de la ley, de provocación, porque Cablevisión ha hecho un reordenamiento en los últimos días y ha desconocido una vez más normativas que están vigentes, por caso digo el decreto reglamentario de la ley de medios audiovisuales, el decreto 1225. La autoridad federal a través de Gabriel Mariotto ha hecho intervenciones en orden a algunas medidas cautelares de Clarín. Se han revertido esas medidas cautelares en dos cámaras, Mar del Plata y Bahía Blanca, y vamos a seguir extremando todas las estrategias para que dentro del marco de la democracia los chicos de la Argentina tengan un derecho que hoy está cercenado. Acá se debe aplicar la ley para todos los ciudadanos. Y Cablevisión es una persona jurídica que se le tienen que aplicar las leyes de la nación. Lo único que le pedimos al juez, respetuosamente, es que aplique las normas vigentes y que Cablevisión se ajuste a las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque nos encontramos cercenados en nuestros derechos nosotros como usuarios y los niños y jóvenes de toda la zona de influencia que Cablevisión monopoliza toda la zona. Paca Paca es el primer canal educativo y de entretenimiento público pensado para todos los chicos y chicas de entre 2 y 12 años del país y de América Latina. En septiembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó la señal que se propone hacer llegar contenidos de alta calidad con el objetivo de formar y educar y también el de entretener, dar a conocer la cultura de todo el país.